...por el mundo. Miguel Ángel, un abrazo, buenos días, bienvenido. Manuel, muy buenos días amigos de Exitosa y de toda la patria nuevamente. Aquí en el Perú llegué anoche de Nueva York y he seguido muy de cerca las noticias de Exitosa para el mundo, sobre todo lo que está aconteciendo fundamentalmente en el Medio Oriente. ¿Consulto si deseas conversar o quieres que dé una nota? Sí, por favor, explícanos desde tu punto de vista cómo está este asunto, cómo ves desde tu análisis como internacionalista. Has estado en Estados Unidos, la posición de Estados Unidos es realmente muy clara, de respaldo prácticamente absoluto a Israel. Danos tu visión, por favor, Miguel Ángel. Bueno, fíjate, Manuel, creo que el problema entre Palestina e Israel, primero que no es un problema milenario como se cree, religioso, milenario, y todo el mundo piensa en Abraham, Isaac, Ismael. No, no, no. Este es un problema que surge con la resolución 181 de 1947, es decir, una resolución de las Naciones Unidas que creó los formatos para que Israel sea Estado y para que Palestina sea un Estado. Esa comisión que lo preparó, ahí estuvo nuestro ex canciller Arturo García Salazar, elevó el informe y así fue. Israel aceptó y en mayo del año siguiente se constituyeron el Estado. Los árabes, los palestinos, no aceptaron y al contrario, ese mismo día le declararon la guerra a Israel. Era el mundo árabe todo contra Israel. Luego, de 20 años después, pasó la guerra de los seis días, Israel invade los territorios palestinos y eso ha generado que cuando tú tiras unos dados a la mesa y entonces todo está disperso, así están dispersos los territorios de Israel y de Palestina, pero fundamentalmente de Palestina. ¿Qué creó eso? Que los asentamientos judíos, colonos judíos, poblaran territorios árabes, ¿y qué pasó con los árabes? Los desplazaban, pues, y eso generó la aparición de los refugiados y todo este problema hasta el día de hoy. Por eso es que Gaza está separado de Cisjordania y los dos son pueblos palestinos. Lo que está pasando ahora, Manuel, es que Gaza, la franja de Gaza, yo conozco toda esa zona, está controlada por el Hamas, que es un grupo terrorista, y lo controla desde hace ya buenos años, desde el 2006 en que por primera vez ganaron elecciones, y el otro lado está el gobierno de Ramallah, donde está el gobierno de Palestina, propiamente dicho que no tiene ningún control sobre el Hamas, se le ha ido de las manos, entonces el Frente Interno Palestino es muy complicado. El Hamas es el que ha cruzado la frontera, la franja de Gaza hacia Israel y ha cometido todos estos actos criminales, terroristas, con todas las muertes de familias enteras que hemos visto por diversos medios. Yo creo que aquí estamos frente a una reacción de Israel que siempre creí que no iban a estar de brazos cruzados, tiene un poderío militar extraordinario, y entonces yo creo que Israel no va a parar hasta desembarcar al Hamas del poder en Gaza. El objetivo ya de Israel es ingresar en Gaza totalmente, sacar al gobierno de Hamas para que pueda entrar otro gobierno, algo así como lo que hizo Estados Unidos con los talibán, exactamente, en Afganistán. Lo mismo, esa es la decisión de Benjamín Netanyahu, de Israel, y en eso va a terminar costos, muchos, porque primero todos los rehenes van a ser liquidados, ya te lo digo, o sea, hablo con realismo político, como digo en mis clases de relaciones internacionales en diversas partes del país, y los van a liquidar a todos, porque así son de fanáticos estos grupos terroristas, que ojo, no es el pueblo árabe, que es un pueblo majestuoso, lindo, que conozco con profundidad al mundo islámico, y entonces, claro, ¿qué busca el Hamas? Está apoyado por Irán, que está más allá, que no es árabe, son persas, pero son islámicos, ¿y qué es lo que están buscando? Detener, congelar, frustrar, que Israel, en los últimos años, Manuel, ha venido trabajando sostenidamente con el apoyo de Estados Unidos como puente para normalizar sus relaciones con los países árabes, lo ha hecho con Sudán, lo ha hecho con Marruecos, con Emiratos Árabes, con Baerín, y ahora estaba muy cerca el tema de la normalización entre Israel y Arabia Saudita, que como tú sabes, son como el agua y el aceite, no se pueden ver, bueno, eso se puede llegar cuando hay diplomacia por medio. El Hamas, que sigue las órdenes de Irán, evidentemente ha salido con todo, ya les dije que el parecido no puede controlar el Hamas, y entonces el tema de fondo no se está viendo, que son los territorios ocupados, tampoco se puede ver ahora, porque el Hamas es un grupo terrorista, y no es válido para sentarse en una mesa, Israel jamás se va a sentar en una mesa con el Hamas. Y en segundo lugar, dentro de Israel, de Jarin y Tanyahu, hay que decirlo también, está desgastado, cinco gobiernos, perdió varias, en los últimos años, las pugnas internas, no hay interlocutores válidos, sino aquellos, te acordarás conmigo, desde los tiempos de Ixtap Karabim, que fue asesinado por un nacionalista judío, y Yasser Arafat, ese fue el último gran momento para la paz entre israelíes y palestinos, que hizo, que iba a llevar incluso adelante la desconexión, ¿qué es eso? Entrega de territorios progresivos, como pensó y lo estaba iniciando Ariel Sharon, el primer ministro de Israel en el año 2002. Todo esto no va a prosperar, Manuel, en estos momentos que, ya te dije, como al comienzo, el libreto es militar, cambiar el escenario, y luego se den unas coordenadas para que se puedan activar las negociaciones. Pero, mientras tanto, vamos a tener que expectar mucha... Una cosa final y pequeña, Miguel Ángel, la posibilidad de que esto vaya a una escala superior, es decir, de que haya respaldo de otros países, árabes o palestinos, árabes en realidad, para solidarizarse con los palestinos, y algunos otros países, Estados Unidos, que está, según me dice, según la información, movilizando portaaviones a la zona, que esto pueda, digamos, ascender a un nivel más y llevarnos a una guerra mayor. ¿Cabe esa posibilidad o no? Mira, todo es posible, pero yo no lo veo. Normalmente, el conflicto de Medio Oriente ha sido eminentemente localizado. Ni China ni Rusia, que este conflicto tiene tantos años, 75, como te decía, se han metido. Hay otras... Las guerras hoy día están muy localizadas. Se cuidan mucho para que sean guerras extendidas, porque eso significaría una tercera guerra mundial. Yo vengo de la ONU, donde hemos estado debatiendo, discutiendo todas estas semanas, y no veo ese escenario extendido en una guerra, sino más bien localizado, pero eso sí, cruento, muy cruento. Correcto. Miguel Ángel, muchas gracias. Ha sido muy gentil. Miguel Ángel Rodríguez Mackey, nuestra secuencia exitosa por el mundo, dándonos su visión de lo que está ocurriendo ahora en Medio Oriente, en una situación que está dejando muchísimos muertos, pero que va a dejar bastante más aún. Si se cumple lo que dice Miguel Ángel, la verdad es que el costo va a ser incalculable. Si es que es real que Benjamín Netanyahu quiere entrar a como dé lugar y derrocar del poder al grupo Hamas e imponer, porque es imponer, un nuevo gobierno al estilo Estados Unidos en Afganistán, ese costo. Van a ser vidas. ¿Cuántas? La verdad es que yo creo que vamos a terminar ahora mismo de una manera incalculable. Lamentablemente. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Voy a conversar a esta hora. Gracias. Gracias.